Ok, a ver, ¿quién llegó en este momento? Ortega Ya te pongo en lista Listo, les decía, para los que recién ingresaron Por favor, saquen su cuadernito de computación Espero que tengan la carátula del quinto bloque Vamos a ir anotando los contenidos de esta unidad Listo, niños, por favor En forma normal Normal, no libreta Listo, voy a hacer aquí mi margen Supongamos que esta es la hojita de mi cuaderno Listo, ahora sí En su hojita del cuadernito Vamos a escribir en la mitad Vamos a hacer un organizado gráfico En la mitad vamos a escribir el título de la unidad Para este parcial vamos a trabajar en el programa de Excel Vamos a ver el programa de Excel Entonces, niños, en la mitad, por favor pongan con color rojo ¿Ustedes utilizan esfero o todavía no? Listo, niños, entonces con esfero de color rojo Vamos a poner en la mitad el título de la unidad ¿Sí? La unidad se llama Se llama A ver ¿Espérenme un ratito? Sí, sí, espérenme un ratito Profa, una pregunta ¿Forma horizontal o vertical? Profa, hacemos el título de la mitad de la hoja Bien, el título de la mitad, por favor A ver, vamos a escribir el siguiente El título de la unidad se llama Realizo mis cálculos en Excel ¿Sí? Pongan en la mitad Profa, horizontal o vertical ¿Horizontal? Horizontal Gracias Profa, entonces hacemos horizontal, no hacemos vertical Sí, no, vertical estamos No estamos en forma de libreta, estamos vertical ¿Forma horizontal o vertical, profe? Vertical ¿Qué tenemos? Realizo mis cálculos en Excel Sí, ese es el título de la unidad Aquí en la mitad de la hoja Exacto, en la mitad Allá Listo, y una vez que terminen Le encierran en un cuadradito ¿Sí? O puede ser en una nubecita O en un rectángulo ¿Sí? Le cierran, por favor Eso ponemos en el medio Sí, en el medio Sí, en el medio Profe, ponemos un cuadro Sí, lo encierran en un cuadrado En un rectángulo Perdón, le encierran en un rectángulo el título ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? No podemos encerrarle una nube Sí, eso les decía Pueden encerrarle en una nube En un círculo En un rectángulo En el que ustedes deseen, por favor Listo, como primer tema Por favor, en la parte superior Vamos a poner el primer tema Con un color azul ¿Sí? Lo primero que vamos a ver son Los elementos De Excel ¿Sí? Pongan primerito Elementos de Excel Antes de empezar Un programa Tenemos que conocer ¿Qué nomás contiene Este programa? Con azul Con espero azul ¿En la esquina de la hoja? Sí En la esquina superior Izquierda O sea, profe De arriba para la esquina De la izquierda O sea, la izquierda Sí, ahí mismo Sí Sí, lo primero que vamos a ver Son los elementos ¿Sí? Siempre en todo programa Que nosotros Vayamos a estudiar Tenemos que saber Que nomás contiene ¿Sí? Entonces vamos a ver Lo primero Los elementos De igual manera Le encierran En un Rectángulo ¿Sí? No fue lo que le puso Elementos de Excel Es al inicio Sí, es el primer tema Que vamos a ver ¿Sí? Los elementos A ver, déjame ver A ver, déjame ver Muy bien Listo Ok Está muy bien Por favor No le hagan muy grande Para que les puedan alcanzar Listo Entonces vamos con el segundo tema Al ladito Por favor Le escriben Lo segundo Que vamos En la otra esquina Sí, en la otra esquina Ponemos Ingresar Datos En una hoja de cal Cálculo Con tilde Sí De igual forma Le cerramos En un Rectángulo ¿Sólo le encerramos En un rectángulo O le podemos hacer Cualquier forma? Pueden hacerle Cualquier forma No hay problema ¿Sí? Si ustedes desean Le pueden poner nubes Le pueden poner un círculo O le pueden cerrar En un cuadrado O en un rectángulo No hay problema ¿Sí? ¡Profe! Y dime Yo le hice así Le hice mal Le hiciste mal Yo le hice así ¿Cómo le hiciste? A ver Déjame ver Benjamin Ah, ya bueno Eso les decía Niños Traten de no ser Muy grande Para que les pueda Alcanzar No le hagan muy grande ¿Listo? Creo que sí A ver Correcto Muy bien Diego Muy bien Muy bien Esperen un ratito Es que recién acabo de escribir Elementos de Excel Ya, un minutito más ¿Ya? Sí ¿Sí está bien? A ver ¿Quién me dice? A ver Yadiel Sebastián Carrión Muy bien Yadiel A ver ¿Dónde estás Carrión? Ya, sí está muy bien Yadiel A ver Sebastián Carrión A ver Déjame ver nuevamente Eso Ya Listo En la parte de abajo Vamos a seguir continuando ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos hasta ahí Yo, profe Ya terminaste, Benjamín Muy bien Alexander, también ya terminaste Sí, profe Ya acabé Bueno Muy bien Ya, entonces Ya vamos a continuar Con lo siguiente Listo, niños No se olviden No se olviden Que vamos poniendo flechitas ¿Sí? Después del título Vamos a poner la flechita Al elementos de Excel ¿Sí? Que es el primer tema Que vamos a ver Una vez que veamos La flechita Va a direccionar Al siguiente tema Que es Ingresar datos En una hoja de cálula ¿Ya? Una vez que ingresemos Los datos En una hoja de cálula ¿Sí? ¿Algo me ibas a preguntar? Listo Ahora sí, niños En la parte de abajo En la parte inferior Derecha Vamos a escribir El siguiente El siguiente tema Que vamos a ver Bajo en la otra esquina Profe Sí, en la En la parte de abajo En la esquina derecha En la parte de abajo Esquina derecha Con azul ¿Las flechas Hacemos con negro? Sí, con negro Ponemos el siguiente tema Que son Operaciones ¿Quién la hice Las flechas Con azul? Ya, no hay problema Si lo hiciste con azul ¿Sí? Pero lo más bonito Sería con negro ¿Cómo lo hacemos? Siguiente tema Por favor Vamos a ver Operaciones Matemáticas ¿Sí? En Excel Obviamente estamos hablando Del programa ¿Ya? ¿Cuáles son las operaciones Matemáticas Fundamentales? Suma, resta, multiplicación División Exacto Exacto ¿Sí? Vamos a ver La suma, resta, multiplicación Y división De Excel En Excel Entonces Después de Una vez que ingresamos Datos en la hoja de cálculo Arrastren la flechita Abajo Donde dice Operaciones Matemáticas ¿Sí? Que es el siguiente tema Entonces vamos a realizar Como multiplicación Como multiplicación Sumas, restas Y divisiones Sí Vamos a ir Vamos a ir haciendo ejercicios Usando la suma La resta La multiplicación Y la división ¿Sí? Utilizando el Excel Pero eso no hicimos El anterior año Pero el anterior año Hicimos de forma general Ahora vamos haciendo Aplicando Un problema Un ejercicio Ahí sí ya Ahí sí Porque el anterior año Ya aprendimos a sumar Pero de forma general Así como hacer una Una suma En el cuaderno Como ustedes saben hacer Sí Pero ahora vamos a aplicar Con problemas ¿Sí? Con problemas Sí Vamos a decir un problema Y ahí vamos aplicando Cada forma ¿Ya? Esa es la diferencia Muy bien Ya entonces ponemos Operaciones matemáticas Y por último Veamos que tenemos El último tema Y aquí lo último Vemos operaciones combinadas ¿Sí? ¿Qué son operaciones combinadas Niños? Donde 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 resta Suma 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 Exacto Ahí vamos a hacer ejercicios Donde Involucren Todas las operaciones Fundamentales ¿Sí? Sí Un ejercicio Donde haya Suma Resta Multiplicación Y división En una sola ¿Sí? Ese es el último tema Que vemos Vamos a ver Y con eso Terminamos la unidad Entonces La flechita Le ponen Con dirección Acá Donde dice Operaciones combinadas Primero vamos a ver Primero vamos a ver Los elementos De Excel Exacto Miren cómo va la flecha ¿Sí? La flecha va primero A los elementos De ahí Vamos a ingresar Datos En una hoja ¿Sí? Una vez que ya Terminemos Empezamos con las operaciones Matemáticas O sea Las operaciones Complementales Y por último Como ejercicio final Hacemos una Operación Combinada ¿Cuánto nos falta? ¿Perdón? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué? ¿Para terminar el año? No O sea Más para hacer eso Como operaciones Combinadas O sea Los juegos Que usted hizo Porque a mí Son más pensados Más y ya Al otro Ah del mapa Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Es el mapa conceptual Ya profe ¿Sí? Hasta ahí termina ¿Cuánto se termina el año? El año Todavía en junio Junio Finales de junio Algo así Sí Todavía nos quedan Estamos todavía Ya estamos acabando Marzo Queda Abril Queda mayo Y por último Junio Y por último junio Y ahí sí se termina Profe La cosa de lengua y literatura Ya nos quedan No sé 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 Ah cierto niños Me olvidaba También tenemos Un trabajo De obra literaria Ya les voy a indicar En qué consiste ¿Sí? Terminamos esto Y les explico Qué vamos a hacer En obra literaria No sé 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 El 4 de abril ¿Cuándo estamos 4? El domingo Ay yo se desea Que este domingo Cumples años Felicitaciones Mi hermana Cumbra el jueves El primero Profe Yo cumplo El 22 de mayo Mayo Todavía te falta Pero un poco Profe Yo cumplo El 25 de julio Mayo Julio Abril Ya se quita Muy bien El 25 de julio El 3 de mayo Julio Todavía está Bastante El 23 de mayo Mayo Ya estamos Cerquita Ya Ya mismo Un día Antes Que llenar No cumplo Mucho tiempo Que sería El 23 de agosto Listo niños Una vez que terminamos Vamos pintando Cada cuadrito ¿Sí? Vamos decorándonos Vamos decorando Con el color Que ustedes deseen ¿Sí? Listo Terminamos Hasta las 12 Vamos con el primer tema Que son los elementos Para ver rapidito Los elementos Ah no De aquí De aquí les explico El deber de obra ¿Cierto? Entonces terminen Por favor Rapidito El mapa Conceptual Y les voy a explicar Qué vamos a hacer En mapa Literario ¿Sí? Lo estoy decorando Tarea Profe Listo Ahí decorémosle Por favor Si desean Le pintan los bordes O si no Le van pintando Cada Cada Rectángulo ¿Sí? Profe ¿Nos va a mandar Tarea de obra? Sí Por eso les digo Que Terminemos rapidito Con el mapa Y les explico Qué tenemos que hacer En mapa ¿Sí? Porque tenemos Otro libro En este En este Bloque Y Tenemos otra Actividad Que vamos a aplicarle Con la computación ¿Sí? Entonces Rapidito Vamos Copiando El mapa Yo ya terminé Solo me falta Decorar O sea Ya estoy decorando Listo Muy bien Y con esto La próxima semana El próximo lunes Ya es abril Estamos cinco Entonces el próximo lunes Explicamos el primer tema El ciclo es el próximo lunes ¿Cuándo cumple? ¿Mande? ¿Cuándo cumple? Yo cuando cumplo Yo cumplo en septiembre Cuando se inicia Cuando se inicia Cuando se inicia en la clase Profe, mire ¿Sí? Muy bien Profe, ¿cuándo cumple en agosto? Falta muchísimo Profe, ya cuando se terminen de cuarto O sea, ya pasamos a quinto Profe, ¿cuándo cumple? ¿Pero en qué fecha? Exacto Ya pasan a quince Yo cumplo casi al inicio del mes Cuando todos ingresamos a clase Así que mi Ya sé, profe Entonces cumplí el cuatro de septiembre Más Primero de septiembre ¿De septiembre? Siete de septiembre Yo cumplo en mitad del mes En el quince de septiembre Exacto Profe, le faltan seis meses Sí, todavía me falta bastante para mi cumpleaños Profe, es septiembre Seis meses cumplir Yo me acuerdo Yo me acuerdo que yo siempre cumplía Cada vez que iniciábamos clases Así que Reciencito Era el primero en cumplir ¿Alguien de ustedes cumple en septiembre? No, profe No, profe No, profe No, profe No, pero yo digo de ustedes ¿Quién de ustedes cumple en septiembre? Nadie Yo no Muy bien, muy bien, Joana Yo cumplo en diciembre Muy bien, Joana Está muy bonito tu gráfico Muy bien Profe, yo cumplo en septiembre el veintisiete ¿Cuál? ¿Cuál me dice? Mi mami cumple el veintisiete El veintisiete de septiembre Ah, Ortega Cumple casi a final del mes Veintisiete Profe Muy bien Mi mami cumple el veintisiete de septiembre Ah, también cumple en septiembre Ah, también cumple en septiembre Qué chévere Le digo algo Sí, ya terminaron A ver, vamos rapidito Terminando para explicarles Si no, cómo hacemos obra A ver ¿Quién cumple hoy? ¿Quién cumple hoy? Mi mamá cumple hoy Ah, ya Felicitaciones Darásle un fuerte abrazo Sí, ya le estoy dando abrazos Y ya le di mi primer regalo En la mañana Ya, qué bonito Qué bonito Muy bien Yadiel Que festejen a sus mamis En sus cumpleaños Muy bien Listo, niños Terminamos de completar el mapa ¿Ya? Listo Entonces les voy a explicar Qué vamos a hacer en obra literaria ¿Ya? A ver Con ustedes tenemos A ver, déjenme revisar Déjenme revisar Para ustedes Les tocó Para ustedes Ustedes tienen el libro Pergamino de Jailanda ¿No es cierto? Sí, profe Sí, déjenme Dejadme al lado mío Ya Ok Nosotros vamos a trabajar Desde la página 85 A la 95 Vayan anotando Por favor Las páginas Que vamos a trabajar Para computación ¿Sí? Página 85 A la 95 Señalen Por favor Esas páginas Vamos a leer Vamos a trabajar Para la materia ¿Sí? La página 85 A la 95 El libro De la obra literaria Y de leer Se me está quedando colgado Sí Y desde la página Y le creo a nadie Sí Vamos a trabajar Desde la 85 Por favor Anoten 85 Hasta la 95 ¿Sí? De los pergaminos Dejarislandia Dejarislandia Profe Sí Del libro de obra Los pergaminos Dejarislandia Del libro de leer Algo que nos toca Ya A ver Escuchen por favor Ustedes van a leer Desde la página 85 La 95 ¿Sí? Y van a realizar La misma actividad Que hicimos Con la anterior Obra literaria Es decir Vamos a trabajar En powerpoint ¿Sí se acuerdan Cómo hicimos La anterior ¿Ves? La anterior Deber No Profe ¿Por qué no? Profe Solo que no me hayan Hecho el deber Solo que no me hayan Hecho el deber Para que me digan Que no Sí Profe Escribimos Como decir El título Escribimos Escribíamos El concepto Y debajo Del concepto Dibujábamos Exacto Solo que en esta vez Van a hacer Un resumen ¿Sí? Realizan El resumen En powerpoint Ponemos Desde la página Que Escribimos El título Sí 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 El resumen Trata la pantalla El resumen Ponen Un ratito más A ver A ver Voy a compartir nuevamente Y de paso Les voy a explicar Profesor Tenemos Si los otros profesores No nos hicieron leer Ni las 75 Ni las 55 Ni las 56 Nada Nosotros nos quedamos En la Sí Lo que pasa es que Lo que pasa es que Estas páginas Nos asignan ¿Sí? Y pues Nos tocó esta Y tenemos que realizar De estas páginas Le hacemos El resumen Y le hacen En powerpoint Así como hicimos ¿Sí? Ustedes ya saben Qué herramientas Nomás utilizamos En powerpoint ¿Se acuerdan? Animaciones Transiciones Insertar imagen Insertar el texto Cambiarle de letra ¿Qué más aprendimos? Aumentarle el tamaño Profesor Hay que hacer un resumen De la historia Cambiar el color de letra Sí, de letra También la forma Para aceptarles Las letras Exacto Imágenes Animaciones ¿Sí? Así como hicieron La clase En una sola diapositiva Le hacen un resumen Lo que ustedes Hayan entendido De las páginas ¿Sí? Y eso realizamos ¿Puede repetir La tarea Por favor? De todas maneras Niños Ya en Inukai Les voy a mandar La actividad Y ahí va a estar Detallado Lo que ustedes Van a realizar Si solo que aquí En forma En general Les digo Que vamos a hacer Lo mismo Como hicimos El anterior De ver Sí, le hacemos En powerpoint El resumen Y de ahí Ustedes le ponen Las herramientas Que hemos visto En powerpoint ¿Sí? Profeo Y va a enviar El TV Y hoy Les envío La actividad Para que ustedes Ya lo puedan realizar ¿Sí? Profeo Eso me va a mandar A Inukai Sí, al Inukai ¿Listo, niños? ¿Puede ver cuál era? ¿Otra vez? A ver Ya les mando Al Inukai Ahí les mando Ya detallado Lo que vamos a hacer ¿Sí? Listo, niños Ya nos queda Mucho tiempo Nos vamos A desconectar ¿Ya? Cuídense mucho